Soberano Señor Poderoso Creador Caminó entre los hombres Sufrió nuestro dolor Compasivo Salvador Pues de toda maldad En perfecta autoridad Lleno de gracia No vino a condenar Tomó nuestro lugar A ti Jesús La gloria Por siempre y para siempre Exaltaré Tu nombre Eres digno de adorar Majestuoso Rey Altísimo Señor Manso Cordero En silencio derramó Su sangre por amor Soberano Señor Soberano Señor El universo a sus pies Obediente en su muerte En perfecta sumisión Resignó 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 Su condición Y a ti Jesús Y a ti Jesús La gloria La gloria Por siempre y para siempre Me exaltaré Me exaltaré Me exaltaré Tu nombre Eres digno de adorar Infinita bondad Infinita bondad almid copper Y a ti Jesús Y a ti Jesús La gloria Por siempre y para siempre Siempre exaltaré tu nombre Eres digno de adorar de a ti Jesús La gloria Por siempre y para siempre exaltaré tu nombre Eres digno de adorar Música La gloria La honra Es para ti La gloria La honra Es para ti La gloria La honra Es para ti Y tuya es la gloria Señor La gloria La gloria La honra Es para ti La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria Es para ti La gloria 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 Gracias.